Este video, este video, este video son fotos Lábanlo en la casa Lábalo como quieras Lábalo como quieras No hay que decir más na Oye que lo quieren Venga, estamos activos Oye, si usted me iba a llevar a tres Oye, vamos a llevar a cien para decir a que tenemos Guaricano va pa'lante Vamos a hacer el nombre de usted Se atrepe en sí, no voy Lábanlo en la casa Visto el producto en la cámara La gente mía ¿Qué es lo que?